Polémica generó la medida de pico y placa ambiental. Algunos ciudadanos quisieron burlar las normas tapando la placa de sus vehículos. Las medidas de contingencia ambiental empezaron a dar resultados en la mejoría de la calidad del aire. FENALCO Antioquia advierte grandes afectaciones para el sector del comercio de Medellín. Calcula que se presenta una reducción en ventas por día del 30%. Expertos aseguran que las enfermedades respiratorias podrían aumentar por alerta roja de contaminación. Hoy entraron en funcionamiento tres nuevas ecoestaciones para la recarga de vehículos eléctricos. Estos vehículos no tienen pico y placa. Hasta 30 millones de pesos ofrecen las autoridades para dar con el responsable del asesinato de un policía en el Bajo Cauca. En Medellín fue capturado alias Vallejo, quien tendría responsabilidad en el asesinato ocurrido en Las Palmas el pasado lunes. Tutela interpuesta por diputado del Polo Democrático a proyecto de ordenanza sobre sabia salud fue declarada improcedente. Sindayro Moreno sancionado. Nacional busca su tercera victoria en línea esta noche. Jerry Mina celebró su primer título con el Barcelona. Quédese conectado con la sección del entretenimiento, pues al final del noticiero le tenemos la historia de siete mujeres que luchan contra el cáncer y pintaron sus cabezas para demostrarle al mundo que la belleza traspasa los estereotipos. Rida Kahlo es una de las personalidades a nivel mundial que se convierten en Barbie para rendirle un homenaje a las mujeres luchadoras.